Igual en Barcelona disfruté bastante de mis compañeros, hizo muy buenas amistades ahí, amistades que voy a llevar para toda mi vida. Hago un balonzo positivo, creo que ha sido bueno, gané cuatro trofeos si no me equivoco y jugué casi 150 partidos en tres años, que es muy complicado en Barcelona, así que ha sido una experiencia muy buena para mí. Creo que había podido jugar más, pero en Barcelona es un nivel muy alto y todos los jugadores son muy buenos. Creo que no llegué al nivel que quería, tuve que me adaptar a un juego totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado. Es un estilo de juego bastante complicado, no es fácil adaptarse ahí. Yo al final ya pude adaptarme, porque me ayudaron bastante mis compañeros, pero es difícil adaptarse al fútbol del Barça. Le tengo como amigo también, ¿sabes? Intento su parte. Creo que es un jugadorazo, una persona muy buena. Ha dado bastante al club también, y el club a él. Así que tome las decisiones que tome. Creo que, bueno, él lo sabe por qué está haciendo y creo que va a ser bueno para él. No.